Soy la licenciada Noelia Ríos, encargada del Programa Adulto Mayor de la 7ª Región Sanitaria. Hoy estamos en el Hogar Santa María. Llegamos con muchas sorpresas, muchas actividades, danzas, con apoyo de estudiantes de colegios, institutos como el Instituto Urusur, quienes nos acompañaron y nos ayudaron a recolectar víveres para traerles. No es necesario que sea un día especial para ellos, pero para venir a agasajarlos todos los días debemos de venir y acompañar y visitarlos y agasajarlos. Hoy traemos para agasajo de ellos un poco de atención manicura, pedicura, peluquería. Traemos también danzas como actividades recreativas. Estuvieron también alumnos de la Universidad Católica bien tempranito con actividades físicas para moverle un poquitito el cuerpito. Y con varios alumnos de las escuelas que vinieron también de visita justamente hoy y trajeron también su apoyo. Y realmente para nosotros es un día muy lindo, muy bueno este 1 de octubre y también para los abuelos. Para agasajar a ellos realmente no hay día, no hay hora, no hay momento. Ellos realmente disfrutan con la presencia tanto de los alumnos, de las personas adultas, de aquellas que quieren participar y llegar hasta el hogar para alegrarles la vida. La existencia es pasarlo de un momento diferente. Le agradecemos un montón porque a través de ellos también recibimos muchísima ayuda. Trabajamos muy coordinadamente con los médicos, con los doctores, con lo que representa también desde ese espacio, desde ese lugar para el hogar nuestro también. Es una ayuda importantísima y agradecida también por ese espacio que nos brinda.